Julio Pérez Toda llena de amor te encontré En tus ojos me perdí En tus labios me quedé Contigo siento lo que nunca he sentido Con ninguna mujer me atrapaste en tu piel En las nubes se refleja nuestro inmenso amor En tus corazones enlazados Amame hasta que el viento deje de sentirse Amame hasta que seque el mar Amame hasta que el sol salga bien frío Amame hasta quemarme en tu piel Amame así con locura Amame hasta que el planeta Pare de girar Como un niño Me siento a tu lado Eres lo que siempre había buscado Amame hasta que el sol salga bien frío Te encontré Disfrútalo David Sardaña DJ Don Lobo Allí en Boston Requinta Willy Que lindo es dormir Cada noche junto a ti Sintiendo tu calor Velando tu sueño Que no pase el tiempo Que lo nuestro sea para siempre Que todo esté a nuestro favor Amame hasta que el viento deje de sentirse Amame hasta que seque el mar Amame hasta que el sol salga bien frío 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 Amame hasta que el planeta pare de girar Como un niño Me siento a tu lado Me siento a tu lado Eres lo que siempre había buscado Te encontré Otro para Sandy Peralta Gracias por ver el video